En el MACBA acabamos de inaugurar la exposición monográfica de la artista alemana Charlotte Posnensky, que es una artista que forma parte de la colección MACBA desde el 2010. La exposición es para hacer una mirada profunda al artista que muchas veces está asociado con el minimalismo, pero en realidad va mucho más allá del minimalismo para incluir la crítica social e institucional. Ella creció en Alemania durante la guerra en una familia judía. Su padre se suicidió cuando tenía nueve años e incluso ella misma tenía que vivir en escondidas cuando era niña de tres años. Esta historia le ha afectado profundamente y ha creado un sentido de justicia social que luego vemos en las obras. También lo que está incluido en la exposición son sus trabajos no asociados con el arte, como es su trabajo como escenógrafa y también sus colaboraciones con arquitectos. Con sus trabajos en series, ella toma una posición muy definitiva contra el mundo del arte en varias maneras. Primero, ella rechaza el objeto único que suele ser tan importante en el mundo del arte. Segundo, ella trabaja en series y produce en ediciones ilimitadas. Ella vendía su obra a coste, es decir, vendía a coste de producción. Y por último, ella compartía la autoría con varias personas. Ella hacía los dibujos técnicos para la producción y luego se producía en fábrica. Y después, la presentación de su obra, ella dejaba en manos de lo que ella llamaba consumidores, que pueden ser los galeristas, coleccionistas. En esta exposición hemos podido configurar las piezas según el edificio, establecer un diálogo con el espacio en situ. Para ella, sus obras no representaban nada de lo que era. Las obras, las piezas, eran piezas de producción industrial y nada más. Y esta confusión entre lo funcional y lo estético jugaba gran papel en su manera de abordar el arte. Pozenensky deja el mundo del arte en 68, un año muy cargado políticamente. Pero sus motivos de dejar el mundo del arte no era porque no tenía éxito, sino estaba en su clímax como artista. Dejó el mundo del arte para seguir sus intereses sociales en la sociología. Con esta exposición queremos reivindicar la figura de Charlotte Pozenensky dentro de la historia de arte por su papel pionera y radical en su manera de abordar el arte. Y esta radicalidad creo que no se queda en los años 60, sino sigue siendo una figura muy influyente y radical dentro del mundo del arte. Gracias. 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 Gracias.